chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata, estamos aquí estamos aquí con cuatro Kufan estos mirando, ¿qué pasa? ¿qué pasa chavales? ¿qué pasa? hola, mira, este es Bomberger y si no me dejáis en paz os voy a montar a todos ¿sí? vale, vale, no parece que vayan a atacarme yo no me he cruzado, de verdad no me he cruzado con ese Ruflet, ¿qué dices? bueno, pues si te dices que me he cruzado con el Ruflet, pues nada, atacaré al Ruflet, mataré al Ruflet, me llevaré plumas de Ruflet, lo que sea y ya está plumas de Ruflet, efectivamente vale, esto parece un poco laberíntico, ¿aquí qué pasa? aquí no voy a poder subir está lleno de Pokémon en esta zona parece que ahí no voy a poder subir, probablemente tenga que subir aquí cuando tenga la escalada, ¿no? que tiene toda la pinta que va a ser lo próximo que consiga después de vencer al siguiente dominante ahí no tengo forma de llegar saltando vale ¿por dónde puedo ir? puedo ir por aquí abajo hay un entrenador aquí abajo el Área 3 del Este vale, Área 3 del Este, ¿con qué te ataco? el Totskull, ¿cómo irá? vamos a probarlo porque tengo que sacar algo de roca el Área 3 del Este es una cuenca minera donde nos afanamos excavando en busca de minerales muy bien hola, obrero, ¿no? operario operario Biel, hostias, Biel, tío Biel es uno del equipo de de Clues Pro, tío pero nunca había escuchado hablar de ese nombre hasta que lo conocía él bueno, tira el Stunjord al que le vamos a hacer mega votar y se va a quedar un PS porque no lo guste ah, no, no, que se ha quedado un PS porque se ha quedado un PS ah, vale ¿el fotólogo tiene que ser imprecisión? sí oye, le ha pegado una muy buena hostia al Totskull, ¿eh? yo creo que el Totskull no tiene que estar lejos de evolucionar, ¿eh? porque me suena a mí que Tentacull en Tentacull el... eh, puede ser 28 o por ahí igual me lo estoy inventando, ¿eh? pero... nivel 28 puede ser que evolucione Tentacull en Tentacull porque entiendo que, aunque sea, aunque no sea el mismo Pokémon ya sabemos que no sea el mismo Pokémon, no sea la forma regional, pero... eh, estimo imagino que la evolución va a estar en un nivel similar eh, vale, paso por aquí roca calor, cogí también la roca lluvia por aquí a ver, puedo ir por la derecha o puedo ir por aquí vale, esto es un camino cerrado vamos a ir por aquí entonces hola me voy a llevar esto Ocaso Ball oh, también muy buena Ball, ¿eh? muy buena Ball la Ocaso, ¿eh? otra roca lluvia me hubiera parecido eso como una entrada o algo pero por eso he saltado ¿qué haces aquí? algún día miraré para qué sirve que puedes crear con las monedas de mi Goulet algún día lo miraré la cuillita por allí aquí hay un entrenador hay un objeto aquí detrás que me lo voy a llevar a un caramelo de experiencia ese mi Pokémon ha evolucionado veamos quién es uff, cuidado que sí, es un caracol de fuego y es que mi Pokémon recién ha evolucionado aprovecha esta ocasión para mostrar su fuerza pues sí, aprovechala, sí Pokémoníaco Félix desafía interesante Pokémon recién ha evolucionado muy interesante este Pokémon recién ha evolucionado muy interesante soy tierra, planta me he echado un polvo de heno colmillo y hielo ¿dónde me vas con un hielo con colmillo y hielo? flipado ¿dónde me ha flipado? ¿qué habla? se ha flipado aquí, eh aquí el colega este se ha flipado pero una barbaridad, eh se ha flipado una barbaridad vale, eh la otra cosa ah, he aguantado, eh cascada vale, aguanto, aguanto, aguanto y aquí pues hacemos ladrón y listo vale bueno, no ha estado mal, ¿no? no ha estado mal podría haber estado peor el Toad School ha pillado, eh lo voy a sacar del equipo porque ya no va a su buena experiencia hasta que vaya a un centro Pokémon acaba de evolucionar así que aún le falta algo de práctica para sentirse como pez en el agua pero nunca mejor dicho mejor dicho vale, amigos Toad School fuera Toad School fuera ¿dónde está? Toad School fuera voy a coger directamente al otro y lo cambio por ahí el Nacly y este Rockcat no no está mal, eh puede tener su punto pero voy a poner una Flittle este que me parece Feisio pero yo que sé, lo mismo tiene una evolución así guapa, ¿sabes? y el tipo que sé Kiko es un tipo que siempre está siempre está bien tener es verdad que no tiene buena naturaleza porque tiene mala naturaleza de ataque especial pero bueno solucionable con una venta que no sé dónde se consiguen las ventas pero no sé en algún momento habrá alguna a ver ¿podemos subir por aquí? enséñame esto vale si subo por aquí continúo es decir voy a ir por el otro lado que tiene fin siempre vamos a intentar ir cerrando todos los caminos eh cuidado con el comandum trío al suelo a Arbitar vio por allí eh ¿puedo subir esto? sí, sí que puedo trío, voltor hay un objeto ahí ¿esto lo puedes subir? sí, esto lo puedes subir, ¿no? hueso raro ¿aquí que hay una incursión? efectivamente hay una incursión ¿a esta incursión puede ser que la que se me pisaron anterior y no le hice a ese caso? puede ser es un Bonsuit fantasma voy a vencerlo porque no tengo a Bonsuit y de hecho no he visto ninguno y sí he visto a su evolución de Stiny es fantasma es fantasma es fantasma ¿quién le puede meter una buena hostia? ¿quién le puede meter una buena hostia a este? ¿qué tenemos por aquí? al Arido Crocalor tiene al Arido vamos a ir con Crocalor está nivel 1 tampoco creo que sea muy difícil vale, probemos probemos a ver qué tal Bonsuit de tipo fantasma yo creo que será fácil creo que será muy fácil además y después de esto a seguir explorando la zona de las minas aunque ya parece que Pokémon nuevo vamos a encontrar pocos yo creo que hemos atrapado ya todo lo que teníamos que tapar que han sido bastantes Crabrabler Sandile y Christian Tune ok pues te vas a comer amigo te vas a comer un Arido muy duro vámonos a ver oh si casi lo mando un golpe yo vale, vale, vale fácil fácil venga que ataque a alguien más y eso está hecho señores ataque ataque y ganemos vale todo listo eh Pokéball Pokéball entonces no pasa una Pokéball pero vamos Bonsuit va a ser atrapado uno más para la Pokédex con un Terratipo diferente al suyo Fantasma Fantasma es interesante inmune a normal y lucha debilidad a Fantasma a Siniestro y si yo aquí me estoy equivocando solo tiene debilidad Fantasma y Siniestro si yo no me estoy equivocando con la tabla de tipos estoy pensando y sí Fantasma y Siniestro son las únicas debilidades del Fantasma no está mal no está mal esto de los Terratipos para el competitivo creo que va a dar un juego increíble no creo que me anime yo a competir pero lo mismo si me animo a ver a ver torneos y eso si puede estar interesante vale vamos a ir desatrapado vamos a volver a zona minaz área 3 este llámalo como quieras a zona minaz por qué entro en combate con Pokémon que está en un metro ostia cuidado que Tauros está tocador el Tauros este de fuego ese es sí 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 ese es la evolución de Nimble atrapeo uno yo he atrapado yo alguno de esto no Kicks no no he atrapado ninguno y ahí hay un Gunsos pues decía yo que no iba a haber Pokémon nuevo sí 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 que hay me aguanto solo un puño nocivo así ¿verdad? soy veneno amigo no te enteras de nada soy veneno soy veneno amigo nuestro Clothside está un poco flotando no le vamos a echar mucha cuenta que esté flotando ¿vale? restos esos restos claro que sí señor esos restos que nos van a dar vida me aguantas un turno más el veneno así que te voy a tirar una Pokémon además eres bicho los bichos no suelen ser difícil de atrapar no Kicks no Kicks vale estabas muy tocado y envenenado te tenías que atrapar lo Kicks ha atrapado evolución de Nimble lo Pokémon más que registramos en la Pokédex oh es bicho siniestro oh cuando decide luchar ese cuartel se alza con su tercer par de patas y entra en modo asalto acaba con el rival en uno abrir y cerrar de ojos mmm bueno lo mismo le echamos un ojo a las estadísticas y es interesante no sé podría un mirar este amigos es Gunchos hola que pasa máquina vale que te voy a hacer es normal puro vamos a hacerle una poña nociva a ver si con suerte también lo envenenamos eh que ha hecho avivar no estaba mirando vale se queda en naranja lo enveneno no no enveneno pero vamos que así en naranja tiene buena pinta así en naranja tienes buena pinta Gunchos Gunchos tiene buena pinta la otra parte ¿verdad? yo creo que sí hay que tener muy buena pinta sí oh oh lo ha complicado un poquito a ver menuda hostia la vendetta ¿qué dices? oh oh ¿y eso? ¿y eso? no, no en serio ¿y eso? va, va, va lo tenemos lo tenemos venga Super Bowl bueno hemos tenido que gastar buena Super Bowl no pasa nada para eso están Gunchos se ha atrapado ahí sigue subiendo niveles Pokémon Vigilante muy bien Pokémon de de Alola eh ¿quién me choca? eh ¿tú quieres morir o qué? muérete a carne porque yo creo que me lo cargo golpe crítico me lo da hostia me ha pegado vale mueres no, no mueres mueres tú te lo has buscado tú te lo has buscado vale y ahora me dejan me dejan por favor moverme madre mía hasta esto es demasiado vivo eh hasta esto es demasiado vivo me rodean por todas partes vámonos por aquí abajo por ejemplo por ejemplo vamos a ordenar esto de aquí hay un entrenador ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver Corbisquine ese que se habrá puesto nervioso ¿qué es? ¿qué es? vaya Pokémon estamos encontrando vale he gastado aquí pues no sé que me habrán gastado pero he curado al Pokémon voy a curar a este y voy a curar a este estoy gastando mociones porque tenemos teníamos 40 y pico mociones sigo teniendo 39 ¿sabes? eh pero ¿qué eres? voy a ver si pillo a uno desprevenido joder no he entrado en combate porque porque tenía otro guardado ¿esto qué es? Barum ¿pero qué es esto? te diría que es acero si le meto super eficaz es acero acero pero porque flota es híquico también vale es acero me la he jugado a matarlo porque había más vale hay más por aquí si no no me la había jugado a matarlo se supone bomberidero por ejemplo ¿hola? ¿qué se supone que eres? acero seguro todo es poco eficaz menos el ladrón está en naranja y no sé si así se atraparán yo creo que sí un Pokémon o lo que no sé que renateo tendrás un Pokémon nuevo otro Pokémon nuevo a ver vale atrapado Barum atrapado ha pasado otro por allá toda hostia ¿qué es esto? ¿qué es exactamente tío? vale más chip sube al 20 Pokémon monocilindro es veneno veneno ¿por qué? porque tenía punta hostia pero si esto es la preevolución del claro esto es la preevolución del coche claro claro ¿por qué no he caído? le dice que surgió cuando un misterioso Pokémon venenoso tomó posesión de un motor abandonado en un desguace vale que esta es la es la preevolución del otro que no sé cómo se llama el no sé sabéis cuál os digo vaya el que tiene el Team Star hostia pues este le veo le veo potencial para entrar al equipo le veo potencial para entrar al equipo acero veneno tío un buen un buen doble tipo un Pokémon que es más defensivo que ofensivo más por la parte física tiene todo el sentido del mundo oye pues le veo opciones habrá que ver método evolutivo y tal si es por nivel o si tiene alguna cosa rara pero tiene opciones me ha gustado me ha gustado tío me ha gustado oye por aquí puedo continuar esto tiene un final o algo no sé si tiene un final pero tiene un Harillama final no lo sé pero tiene un pedazo de Harillama ahí casi me como este está el Harillama con los Makuita girándose todo el rato para verme no me voy a dejar sorprenderlo el Harillama a ver con qué podemos bajarle vida al Harillama con muy bien bueno no no lo he sorprendido pero igualmente vamos a intentar hablar con el Harillama por supuesto no lo voy a matar de un ataque ya lo he dicho si ya lo he dicho si ya os lo he dicho Harillama se va a atrapar de una Pokéball ¿por qué? porque se me han puesto bien los huevos se me han puesto bien los huevos que vamos a tener Harillama en una Pokéball ese tío tan grande sí, sí, sí pues ese ay qué perro ha estado feísimo eso remolino ¿qué hace? pues no vamos a saber qué hace no vamos a saberlo claro que sí Harillama ha trabado evolución de más cujita y vamos a volver ahora ahí para hacer el combate que tenemos pendiente otro más a nivel 30 otro más a nivel 30 seguimos vamos a seguir variando el equipo vale ahí va Harillama perfecto vale otro más a nivel 30 he dicho es el Bombi pues creo que tiene opciones entrar al equipo Barum tiene opciones tiene opciones no no y ya no es que tenga opciones no no que va a entrar va a entrar al equipo sudor de Makuhita interesante cuál es el objeto que te suelta Makuhita que tierra tan inhóspita venga sí pues venga tierra inhóspita no hay nada como una tierra tan inhóspita como esta para un entrenamiento fructífero muy bien este señor tiene Karthek Alexis y un poco de tipo lucha entiendo sí y tiene Harillama vale pues yo voy con Tauros así de primeras te voy a intimidar y te voy a bajar el ataque físico vale ya aquí estoy empezando a ganar el combate y ahora voy a continuar con una con una doble patada por qué no sí está por favor buen aguante buen aguante remolito ¿qué hace esto? me cambia de Pokémon me imaginaba que hacía eso lo que no sé es por qué no ha funcionado el que ha hecho el Harillama salvaje hostia no creo que más chill sea la mejor opción para el combate la verdad ojo lo vuelvo a intimidar ojo lo vuelvo a intimidar pero aquí yo creo que no tengo nada que hacer hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar a qué Klotzair aguanta Tauros también debería aguantar vamos con Klotzair Klotzair tiene buena defensa especial aunque Harillama es ataque físico y tenemos tenemos ataques tenemos ataques para hacerle pulla a Ziba le tengo una buena hostia lo veo resisto porque soy veneno ¿en serio? ¿me vas a paralizar? ¿en serio? ¿así vas a ser? ¿es Harillama? vale pues puede atacar igual no hombre pero no te hayas paralizado en el primer turno me he molido otro cambio a ver qué sale yo que sé se acaba el Tauros tío con el Tauros te puedo destrozar con Barum con Barum me da bien con Barum me da bien tío va a estar difícil parece un golpe cabeza pero estoy a mitad de vida soy a cero veneno desarme le aguanto otro voy a seguir atacándole porque a lo mejor me hace el remolino ¿sabes? vale le voy a retroceder venga Barum échale huevos Barum qué huevos más gordos tienes claro que sí venga que venga por otra el Harillama que venga por otra no has tenido piedad pues no no lo he tenido un poco pesado toda estrategia con los remolinos amigo vámonos aquí señores hemos atrapado un poco un nuevo Barum 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 ahí me da a mí que no voy a poder subir saltando como tiros de ahí arriba ¿qué? hostia me he comido al Voltor perdona perdona no te había visto perdóname nada no quiero nada que vaya todo bien Voltor que vaya todo bien amigo a ver vamos por aquí aquí hay un objeto oculto es un es un nible y aquí hay otro objeto vale pero esto no sigue por aquí sigue por arriba vale pero yo me he tirado a ver ojo uff esto me está recordando a los juegos de piro por ejemplo que era así de plataformas el hecho de intentar subir con el Coraito a cualquier sitio me recuerda a eso juegos de plataformas ¿puedo subir por aquí? ay pero sí a ver si yo he bajado por aquí me debería ser la oportunidad de subir también ¿no? hostia pensaba que el Rolly Cole ya se tenía algo especial se le veía como el ojo blanco no no es que estaba de lado y y no era el ojo lo que se veía vale no voy a insistir no puedo subir podría volver al centro Pokémon anterior y llegar hasta este punto sí voy a hacerlo no voy a hacerlo no porque puedo subir por aquí habrá otro camino de alguna forma podría llegar hasta ahí por ejemplo volviendo por ejemplo volviendo aquí atrás vale no sé no sé dónde estoy ahora mismo no sé qué sitio he visto y qué no he visto es un poco laberíntico toda esta zona ah vale vale hasta aquí había llegado yo y me tiré por ahí abajo vale 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 es correcto es correcto me ubico me ubico me ubico eh vale eso es todo para un revivir 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 aquí hay un combate ahí hay una incursión y ahí hay un objeto y estoy viendo más objetos allí ultra ball ultra ball y más objetos abajo carbón de rolicoli eh me metí me metí me metí que es taladradora a ver taladradora es un movimiento que no tiene 100 de precisión creo pero que mete una buena hostia tira esto super ball tierra de diglet ah que esto no es una incursión que es un kirglia eh tauros no no creo que tauros sea la mejor opción siendo lucha eh si si kirglia espérate ahora voy de lo que tengo aquí ahora mismo no se cual es la mejor opción para enfrentar a ese kirglia bueno claro es que tampoco se que tipo es a ver si si que va a tener ataque de psíquico y hada muy probable pero no se que tipo es el kirglia este eh rocha ya está paralizado voy a quitarme la parálisis voy a quitarme la parálisis que tenemos aquí un montón de objetos curativos y un montón de historias eh voy a curar a maroon también gasta de equipaciones y venga va por el kirglia vale kirglia con terratipo con terratipo de guerra fuego fire vale vale eh problema bueno a ver el único problema es que me puede hacer algo de psíquico y cuidado está a nivel 28 vale tiene buen nivel puya nociva duble equipo uff métele la puya nociva por tu padre por favor métele la puya nociva ay no falle en la primera porque si falla en la primera y empieza con el bucle de dobles equipos ya me ha embrujada ojo ah resistimos bien resistimos muy bien me baja el ataque especial me da igual te voy a la guerra por físico oye no 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 con una con un doble equipo no puedo fallarle dos ataques amigos no porque se nos complica esto eh clotsire por favor no falle más ay que me lo ha soltado un segundo el equipo eh problemas ah y ahora si le das clotsire con dos huevos eh clotsire con dos huevos tío con dos huevos con dos huevos claro que si vale kirlia te vienes al equipo ok si no de hecho te vienes y es más te vas a venir con una coca sí 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 así es cuando lo digo así es cuando lo digo uy no colado psico rayo uff eso ya es más problemático pero tenemos buena defensa especial habéis visto como ha aguantado clotsire un psico rayo o un kirlia como es mal ataque un psico rayo o un kirlia y lo ha aguantado muy bien eh super mal tenemos que conseguir esa tape me vendría bien ya en serio me vendría bien algún pokemon tío que tenga un yo que sé un alma trueno un mofflete estático alguna cosa si te sirve vendría muy bien para agramar porque pum mofflete estático lo dejas ya paralizado eh y es más fácil y se facilita mucho lo captura voy a darle una vuelta a eso de poner a pau en el equipo aunque solo sea mientras estemos en rutas capturando pokemon y tal eh va a poder ser útil eso vale vamos a kirlia perfecto muy bien vale voy a sacar el paumo del equipo eh lo voy a sacar de la caja para ponerlo en el equipo eh registramos a kirlia es el primer kirlia que trampamos ya está ok me llevo esto hay un gimmie goal ahí arriba podemos le salen tirarme para coger ese gimmie goal pues no sé el paumo alguien hay alguien hay que sacar alguien hay que sacar a ver flittle tío si es que flittle es que no no sé así de primera no me gusta igual la evolución está guapa pero así de primera no me hace mucha gracia por aquí hay objetos de hecho sí los hay de hecho hay bastantes de muñeco hueso raro es como una excavación una excavación y hay muchos objetos por aquí carga tóxica hostia pero que hay un montón bueno cuando digo que hay un montón cuando digo que hay un montón es un montón de verdad ojo los paunear hola tengo justo al de medio hola eh popom no tengo nada para hacerte te voy a tener alguna pokeball así de risas si no pues tendré que cambiar de pokeball vale pues tendré que cambiar de pokeball no te preocupes paunear al 27 no tiene más nivel de paunear yo estoy guardando mis pokeball en el pc cuando llegan a nivel 30 y este salvaje está al 27 ojo ojo vale a ver vamos a cambiar a paw para algo lo he puesto lo he puesto para esto es verdad que está un poquito bajo de nivel respecto a los otros y respecto al propio paunear salvaje pero vamos a probar esto a ver que me hace que me hace buena baza somos tipo lucha aguantamos ¿se vengan más rápidos? si no no vale pero si no me hacía crítica aguantaba vale paralizamos al paunear vale paume ha descumplido tu función y ahora alguien que le baje un poquito de vida con barul le podemos hacer alguna cosita poco eficaz pero alguna cosita al fin y al cabo si es que va a ser el único porque con taurus voy a sacar a taurus voy a sacar a taurus intimidamos hacemos que me baje menos salud y y además me hace poco eficaz soy lucha oh tiene fuerza mental oh vale me quita muy poquito con la buena baza yo voy a soltar un golpe de cabeza que no te va a matar porque eres resistente oh de hecho no es que no te mate es que no te quita una mierda no es que no te mate es que no te quita una mierda me da una pereza tremenda voy a tirarle a superbol y a ver no le he quitado mucha vida pero está paralizado ¿vuela? ¡vuela! bien, 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 bien ha colado ha colado señores muy buena aún ya lo ha atrapado vale van subiendo niveles los chavales y todos contentos siniestro a cero con un tajo y que evolucionará en visar que bueno alguna cosita había visto yo por ahí lo mismo no es visar lo mismo no es visar esperemos vale llevamos estos objetos aquí me he recogido todos los objetos en esta zona así de playa hay poco en el agua eh, sí sí que hay hay arrocudas y hay barrasquiudas voy a curar al paumo nivel nivel 28 voy a ver si tengo caramelos debo tener alguno caramelos experiencia ese yo que sé 5 nivel 23 y otro 5 y y y me da miedo de los 5 de los 5 lo dejamos al 27 venga 27 y te gasto estos 2 XS que no te va a subir a pena nada vale pero ahora ya es otra cosa vale tenemos aquí a rocuda y de hecho había un barrasquiudo también por ahí vamos a intentar atraparlo también espalmando jajaja vetele vetele con frente a esta tibanda vamos a paralizar aquí a nuestra colega rocuda vale muy bien no le voy a hacer otro porque lo mato no me ataca porque está paralizado ya está ya está perfecto este ha quedado perfecto así para que le tire una pokeball y se atrapa así eh rocuda pokeball simple captura simple captura era una captura super simple y ahí al lado estaba arrasquiuda y ahora otro para la otra vale que me pasa que pasa pokeball arremetida muy bien se lo puede dar rápido si 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 decía algo de los water creo bueno este pokeball en principio no tenía en su origen no tenía ninguna relación con water le ha dado ha salido como si cayese en el suelo y realmente ha caído en el agua bueno está ahí un poquito escondido barrascuda pero está está golpe gordaza poco eficaz es siniestro eso ojo fuerte estático vale esta vez la he quitado bastante menos evidentemente es la evolución normal y ahora que hacemos le meto un golbillo rayo esto tiene 20 esto tiene 65 lo mato yo creo que ni de coña pues resulta que si pues resulta que si lo voy a matar resulta que si lo voy a matar voy a buscar voy a buscar porque yo creo que podemos encontrar algún otro eso es un rocuda suelto hola whistle no va a haber ninguno no va a haber ninguno a ver por lo menos iba a venir hasta aquí a ponerlo igualmente hay basculins varios pero el barrascuda parece que se va a resistir a salir a rascuda a ver que te he matado una vez pero mira algo masculino cinco masculins ahí bien va a llegar hola y que gol que te pensabas invisible bueno donde van todos los whistle ahí siguiéndome vale pues nada voy a ir rápidamente para allá porque no sé si había algo más a la izquierda un sidak rodeado de basculins y a este me lo comido porque me han salido siete delante tengo empujón soy más rápido creo que ahora sí que lo sube si ahora sí soy más rápido empujón lo voy a matar si le hago tres le vas a hacer dos tío le vas a hacer dos le vas a hacer dos para que te pegue una hostia sí le vas a hacer dos para que te pegue una hostia que bueno dale anda dale hay que apagonear que ver a vosotros mirando primero aquí lo ha atacado al aire que pasa que pasa quieres pelear quieres pelear quieres que te matas de Dios mío a callar a callar y a la hueva sé que el clutch está ahí ha subido al 30 soy consciente no lo he quitado porque estaba la búsqueda de barreras crudas yo veo que no aparece bueno ya aparecerá aparecerá en otro punto del juego no pasa nada de todas formas como que la vamos a dejar aquí ya está la cosa que la vamos a dejar aquí oye yo creo ya el tema de los niveles 30 y tal viendo que nos estamos encontrando salvajes al 27 y 28 creo que ya esto de guardar menos poco al 30 no tiene ningún sentido yo creo que esto poco tiene que salir ya tiene que salir ya porque estamos en estos niveles bueno sabemos que el siguiente es tipo acero sabemos que el siguiente es tipo acero y eso habrá que tenerlo en cuenta para elegir a los pokémon que vamos a llevar porque quizá Bombirdier no es demasiado útil en este punto quizá no es demasiado útil quizá Flamigo tipo lucha si tiene un punto más de utilidad quizá Varun todavía no está para competir aquí ni siquiera tiene tipos que me vayan a servir y quién más podría entrar es que el Gutrión no tiene buenos ataques no lo podría poner pero es que no tiene buenos ataques ciclizar joder ciclizar me lo he comido es verdad que tipo acero quizá tampoco podemos hacerle mucho con ciclizar tipo acero quizá tampoco podemos hacer mucho con ciclizar el Charcadet tiene su punto el Charcadet me gustaría utilizarlo en algún momento y no sé si es el momento ahora que vamos a enfrentar a un tipo acero quizá sí quizá sí quizá sí va a ser que sí va a ser que sí y quitamos al Pamo bueno ordenaré un poquito las cajas del PC y tal el Charcadet bueno el Charcadet no está a nivel de no está a nivel de que lo utilice pero bueno lo podemos ir poniendo por aquí ya y subirlo un poquito mira un Flamigo ¿qué pasa a Graf? estoy por vencerlo es es volador lucha no te vayas voy a vencerlo porque creo que me va a dar buena experiencia la elección no sé si ha sido buena del todo mira le voy a meter una tumba rocas entre a Cristal y me voy a ir a curar antes de empezar el siguiente episodio ¿vale? y empezamos el siguiente episodio curados en esta zona e incluso si puede ser la voy a empezar voy a empezar el episodio con un barrascruta aquí delante ¿vale? a ver si a ver si podemos hacerlo ¿parecemos a Flamigo o qué? a mago a esos tipos rocas no me hacen nada no me hacen nada y te voy a pegar una hostia dura no sé si te va a matar pero aguanta, aguanta aguantas una pero no aguantas dos garra metal para asegurar que tienes 100 en precisión y listo a ver quiero ver la experiencia que me ha dado Flamigo 7,17 vale sí, sí es buena es buena experiencia es buena experiencia vale pues chicos dejamos el episodio de aquí un poco con Escarlata gozándolo nos vemos en la próxima adiós game over chau 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 nuf dom